Un pequeño desayuno de agasajo para ellas por todo lo que nos dan, por todo el cariño, el acompañamiento, como nos aguantan, como les decía yo recién, nos ayudan a que nuestro día sea mucho más fácil, que la semana sea mucho más fácil y nos aguantan a pesar de que no todos los días estamos de buen humor, así que sin duda que vale la pena agasajarlas y reconocerlas en su día, así que tuvimos un pequeño desayuno recién y bueno, ahora ya hay que seguir trabajando la mañana. Sí, efectivamente hoy en el día de la secretaria, el intendente nos pidió que hagamos un pequeño agasajo para ellas, en reconocimiento al laburo que hacen, al acompañamiento, a la paciencia que muchas veces tienen, porque el trabajo de secretaria la verdad que es muy complejo, implica muchas cosas y sobre todo en estos días donde las cosas, hay días que no salen bien, viene a secretaria un gran apoyo para el funcionario, es por eso que hicimos un pequeño desayuno, para que se sientan agasajadas y contenidas y sobre todo valoradas, porque en el día a día son muy importantes para todos nosotros. Eso también se han realizado presentes y se han realizado dos grandes anuncios. Sí, justamente se le ha pedido, aparte de agasajo, se le ha comentado cuáles son las planificaciones de las actividades que se van a realizar en octubre, en noviembre, con motivo del día de empleado municipal y bueno, justamente era como siempre el intendente dice, hay que trabajar lo que es el recurso humano de las personas, porque eso repercute en el día a día y repercute hacia el vecino, así que la verdad que estamos muy contentos. Muchas felicidades primero a todas las secretarias, obvio que somos reconocidas y a aquellas que están atrás nuestro y que gracias a Dios nos acompañan el día a día con todo lo que es el trabajo de la secretaría. Les deseo un feliz día y muchísimas gracias a todas. Muy contenta, muy contenta por el agasajo. Bueno, desearle principalmente un feliz día a todas y a todos, porque hay varones también secretarios, en especial a mi compañero que es a todo dar, Jonathan Narváez, en la oficina y a todas mis compañeras, aunque no tienen el título de secretaria y no hacen de secretaria, pero están a par todas. De la Secretaría de Gobierno saludamos a todas las secretarias, no es cierto, a todas las secretarias de las distintas secretarías. Ser secretaria es un trabajo bueno, pero también algunas veces complicado, que cada día tenemos que ir reforzando, aprendiendo un poco más para poder cumplir con todas las expectativas de los jefes. Así que, orgullosa de cumplir esta función administrativa, que año a año voy aprendiendo cada vez más. Felicidades a todas mis compañeras de la Municipalidad de Palpalá.